Ay, 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 ay Hola, hola Mucha gusto Marisa del Matallana Maez Yo sé, usted es Marisa Lain Influente Claro que sí, he visto sus videos, algunos Más bien, ¿cómo la llamaría usted entonces? ¿Salvador? Si todo fue tan perfecto Al menos por un momento No sé si fue una mentira Y yo me creí todo el cuento Si todo fue tan perfecto Al menos por un momento Dime qué hago pa' olvidarte Si te pienso todo el tiempo Si creo que fue perfecto No sentí esto desde que era un niño En ti no encontré el más mínimo defecto Busqué culparte y cada día que pasa Ya me demuestras que no tengo argumentos Dicen que el que se entrega pierde Y te regala hasta mis viernes perdidas Y desde el minuto un beso Me pasa por llevarte al desayuno a cama Me imaginé dando unos besos En setenta años La piel como un agua pasa Trazaron tu piel lo mismo Te lo va a trabajar por el resto de su vida ¿Oye? Muchas gracias Muchas gracias Que ver cuenta con usted Pero muchas gracias Tengo que olvidar tu beso Mejor me callo Estoy haciendo ya mucho drama Cántalo, Mariana Ay, 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 ay ¿Cómo fue posible? No sé si no me equivoco Parece que usted Debería ser exclusiva De Marisa Pizza Y te ves No fue tu culpa Y me disculpas Si de ti Yo mucho más no esperaba Y duró un fin de semana Y ahora dime ¿Cómo hago pa' olvidarte? Si todo fue tan perfecto Al menos por un momento No sé cómo voy a hacer Pero lo voy a hacer Y yo me creí todo el cuento Si todo fue tan perfecto Al menos por un momento Dime qué hago pa' olvidarte Si te pienso todo el tiempo Ya va Si creo que fue perfecto No sentí eso Desde que a un niño Te voy a hacer Pues para grabar mi contenido Mis videos para mi canal Mmm, está muy bonito Muy bonito ¿Cierto? Ya va No tiene idea De lo que me gustaba en la ciudad No tiene idea De lo que me gustaba en la ciudad No tiene idea De lo que me gustaba en la ciudad Mejor me callo Estoy haciendo ya mucho drama Cántalo Mariana Si todo fue tan perfecto Al menos por un momento No sé si fue una mentira Y yo me creí todo el cuento Si todo fue tan perfecto Al menos por un momento Dime qué hago pa' olvidarte Si te pienso todo el tiempo Ay, 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 ay Ay, ay, ay